Internet a un paso de tu casa. El kiosco Vive Digital ha sido nuestra conexión con el mundo. Ha sido factor fundamental para empezar este proyecto de desarrollo, de concientización hacia la comunidad. Todo el desecho, toda la basura se arrojaba en este lugar. De manera incociente y por falta de educación. Un día, como les dije, navegando por Internet, vi muchos parques. Los modelos que existían y debido a que nosotros no teníamos uno acá, entonces surgió la idea. Fue fácil conseguir llantas que estuvieran por ahí tiradas, partes de madera que nos utilizan, botellas, mangueras, y reunirnos a trabajar. La importancia radica en, como antes los niños no tenían dónde hacer tareas, entonces los niños que venían a hacer tareas y todo, pero ya ahora la niña del kiosco se los lleva ya a hacer las tareas en Internet. Hemos aprendido a valorar lo que tenemos y de paso a sentirnos orgullosos de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, porque todo lo que hemos hecho ha sido con nuestras manos y bajo la orientación de las TIC que han sido fundamentales para nosotros realizar nuestros sueños. Convive Digital, más cerca de tu casa. Emprende, crea, ayuda, solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.